Hola que tal mis queridos subcristores, lamentando el fallecimiento de Darío Gómez, una persona que le aportó bastante a la música, a nuestra cultura y que según el parte médico de la clínica Las Américas, informó que el día 26 de julio de 2022 ingresó al servicio de emergencias del señor Darío de Jesús Gómez Zapatas en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar El paciente ingresó sin signos vitales, así lo estableció la clínica y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultados Finalmente se declaró su deceso a las 7 y 30 de la noche Darío Gómez, quien en una de sus canciones llegó a interpretar a Alicia Adorada aquella que también inmortalizó el maestro Juancho Polo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!